¿De viajar en auto o preferís que te lleve? Me encanta viajar en auto, vos sabés que adoro viajar, me gusta mucho manejar. Ah, bueno, te relajo. Y siento que cuando, sí, disfruto muchísimo, disfruto de la música, disfruto del paisaje, puedo como, a ver, como meterme para adentro y pensar. Creo que son los momentos cuando yo voy manejando donde más pienso y analizo, tomo decisiones importantes adentro del auto. A mí el auto me da mucha seguridad y me protege mucho y soy muy prudente manejando. Los choques que he tenido no han sido por mí, han sido porque me han chocado, o he llegado y el auto está chocado. Entre la torta chaja y que los otros te hacen los accidentes. Pero créeme, no, 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 me estás vendiendo como que soy un desastre. No, no es así. Seguro que no es así. ¿Qué opinás? Contame de papá. ¿Y Marlene qué te va a decir? Papá es un divino, es un genio, es el mejor cocinero y el mejor conductor. No, pero vos sabés que yo nunca choqué en serio, jamás choqué yo por un error mío, soy muy prudente. Soy muy prudente, soy de los que no te atiende el teléfono, si contesto lo contesto cuando estoy estacionado, si alguien me llama estación o pongo las balizas, soy muy prudente en ese sentido. Yo creo que eso.